Aquel que gritó lo mismo de siempre ha demostrado ser el peor de todos, el más mentiroso, el más sinvergüenza. Aquel que lo único que ha hecho en su vida política y en su vida personal y en general ha sido quebrar todo lo que ha tocado. Lo que toca lo hace eso. Y esto es exactamente lo que ha hecho Bukele a lo largo de toda su vida. ¿Qué es lo que ha hecho? Aparte de tener todo el tipo de fracasos académicos. Lo que ha hecho simplemente es que el papá le pone una discoteca que era relativamente exitosa. ¿Qué hizo Damis? La quebró. La hizo un antro de corrupción en donde realmente terminó preso uno de sus lugartenientes. Eso pasó. Pero lo importante es que en su vida pública primero es alcalde de Nuevo Cuscatlán y lo quiebra a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Después es alcalde de San Salvador y la quiebra a la alcaldía de San Salvador. Y luego, para desgracia de todos nosotros, es presidente de la república y ya quebró a El Salvador. Durante el tiempo en que fue alcalde de San Salvador, hizo cualquier cantidad de sinvergüenzadas, esto es que no tenía vergüenza el tipo, al punto que este tal mercado Cuscatlán es la punta del iceberg. Pero la realidad es que el mercado de Cuscatlán ha sido y es un símbolo de corrupción. Ladrones, sinvergüenzas, devuélvan lo robado. Son una porquería, son realmente un atajo de sinvergüenzas que dicen una cosa y hacen lo contrario. Los que votaron por ustedes creyeron que iban a votar por un proyecto que era diferente. Nuevas ideas, ¿cuáles son las nuevas ideas? ¿Ah, que todas las ideas nuevas son buenas? Mentira, mentira. Ustedes son el mejor ejemplo de que las nuevas ideas muchas veces son una porquería. Ustedes están robando el dinero de los salvadoreños. Porque es que lo que pasa es que este hombre es un autócrata. La autocracia es que todo está en él. Este dice, el pueblo soy yo. No se han puesto a pensar que cada vez que el tipo habla, dice, el pueblo dice, ¿y quién es el pueblo? O sea, lo que él está queriendo decir, la metacomunicación de él es, yo pienso que, o yo quiero, o yo digo que. Eso es lo que pasa con este presidente. Y lógicamente, esto no se trata de que a mí me cae mal Bukele. ¿Me cae mal Bukele? Sí, sí me cae mal. ¿Y saben por qué? Me cae mal porque es un sinvergüenza. Porque es una persona que verdaderamente ha hecho lo contrario.